muy buenas noches amigos y amigas hermanos y hermanas en el señor ofrecemos nuestra oración de la noche por el alma de víctor manuel jorquera oramos por su alma por su paz eterna por la fortaleza de alejandra y toda su familia queremos también rezar por las intenciones de sandra zapata y toda su familia por catalina gómez y toda su familia por doña olga don darío por beto y su esposa oramos por sonia marlenco la marterán y toda su familia por alicia quispe por toda mi familia por mis amigos y seres queridos por el alma de la hermana religiosa maría josefina fallecida hoy en la madrugada que el señor la coja en su santo reino oramos también hoy de manera especial por todos los papás especialmente por todos los papás vivos y abuelos y también por todos los papás que están enfermos y por todos los papás difuntos dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos y hermanas llegados al final de esta jornada le pedimos perdón a dios por nuestros pecados por nuestras faltas de amor y de caridad señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdón a nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna amén nada te turbe nada te espante quien a dios tiene nada le falta solo dios basta la paciencia todo lo alcanza amén hagamos oración con los salmos oramos también por alejandra ruiz y sus intenciones por el alma de víctor manuel jorquera oramos también por toda la familia torrejón ten piedad de mi señor y escucha mi oración escúchame cuando te invoco dios defensor mí tú que en el aprieto me diste anchur ten piedad de mí y escucha mi oración y ustedes hasta cuando ultrajaréis mi honor amaré la falsedad y buscaréis el engaño saberlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escuchará cuando lo invoque temblad y no pequéis reflexionar en el silencio de vuestro lecho ofrecer sacrificios legítimos y confiad en el señor hay muchos que dicen quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha oído de nosotros pero tú señor has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo señor me haces vivir tranquilo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén damos también por maría inés por paola cordero y toda su familia por angélica alvarado por álex coria y toda su familia y su salud por camila y toda su familia hagamos oración con el salmo 133 también oramos por jésica cortez durante la noche bendecir al señor y ahora bendecir al señor los siervos del señor los que pasáis la noche en la casa del señor levantar las manos hacia el santuario y bendecir al señor el señor te bendiga desde sion el que hizo cielo y tierra gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante la noche bendecir al señor escuchemos la palabra de dios en esta noche fría helada pero ante el fuego de dios del libro del deuteronomio saludos a la comuna de oyagüe escucha israel el señor nuestro dios es solamente un amarás al señor tu dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas dando en casa y yendo de camino acostado y levantado palabra de dios te alamamos señor que el señor pues nos bendiga siempre con el don del amor que nos dé su gracia para amar al prójimo que nos dé la alegría de servir a quien lo necesita que transforme nuestros corazones en corazones de carne dispuestos a amar comprender ayudar perdonar y hacer todo el bien sin esperar nada a cambio que podamos darle esa importancia y primer lugar a dios que le podamos abrir nuestras puertas a cristo que sea el que reina en tu vida en tu casa en tu hogar y familia y te selle con su sangre preciosa a cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que veremos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oramos también por teresa e inés por enrique aguirre y su familia hagamos oración los unos por los otros guárdanos señor durante esta noche y haz que mañana ya aclarar el nuevo día la celebración del domingo nos llene con alegría la resurrección de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén que el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y de una santa muerte en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos consagramos a maría santísima diciendo bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén que el señor los bendiga y recuerden siempre que el padre andrés los quiere mucho y agradece todas sus oraciones y bendiciones un abrazo y buen descanso reparador